Bien, y ya por la tarde-noche ahí mismo en el hospital se hizo un encendido simbólico de luces color naranja por este día de la no violencia y esto fue lo que sucedió. Tenemos el video de lo que sucedió la tarde-noche de hoy. Los servicios de salud responden para no dejar a nadie atrás. La prevención y atención de la violencia contra las mujeres es una prioridad. ¡Únete! Bien, cabe mencionar que este encendido de la luz naranja se hizo en el hospital, también en la Cruz Roja y en la zona de urgencias para conmemorar este día de la no violencia contra las mujeres y niñas, el día internacional este 25 de noviembre. Esto fue la acción que hizo el hospital de Tecman. ¡Gracias!